qué onda raza bueno gente novedades para el día de hoy la recarga de sala más o menos estos son los suculentos premios que están disponibles en el juego a ver o sea que por un diamante te dan una tarjeta de sala por 300 de diamante te dan lo que es al aspecto lútrino neón y por 500 de diamante te dan lo que es horas extra las chicas lo adoran o sea es un traje para el aspecto masculino pues básicamente gente esta camisa es exclusiva o antigua como dirían todos de la vieja escuela pues miren más o menos cómo se ve este aspecto con el personaje bueno gente espero que aprovechen este evento exclusivo para obtener la suculenta camisa y los premios que te da garena bueno eso es todo no se olviden de seguirme en mi canal de twitch y nos vemos hasta la próxima a la morraza y